En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos enseña el camino de la verdadera justicia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, pero el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano, merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por un tribunal, y el que maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas de camino con él, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. No basta con practicar la justicia de los hombres, una equidad de apariencia. ¿Cuántas veces, en nombre de una ley, se cometen grandes injusticias? Es una verdadera paradoja. Por eso, si la justicia de nosotros no es superior a la del mundo, no entraremos en el reino. Es exigente el camino que Jesús nos propone. Pidamos que el Espíritu de Jesús resucitado, el que por 50 días nos acompañó en el tiempo pascual, siga brillando y guiándonos, y cada uno preguntándose en conciencia, lo que estoy pensando hacer, las obras que realizo, las palabras que pronuncio, esas ideas y proyectos que se vienen a mi mente, ¿son verdaderamente justos? ¿O estoy acomodando, en nombre de una supuesta justicia, mis anhelos e intereses más pequeños, o aunque justos, limitados solo a la justicia del mundo, está muy por debajo de la verdadera justicia que Jesús nos propone? Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios, que fuente de toda justicia, les bendiga, les proteja, les acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo.